Y aquí nos encontramos con Yandina Azad 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 Yo quiero que me digas que es lo que vamos a ver en el 2021 en tendencia de moda Bueno miren el 2021 yo diría que viene todo simple también Vamos a seguir con esta modalidad de trajes pre-aporte, trajes fáciles de llevar, no incómodos como van a ver hoy Trajecitos simples porque tú sabes que seguimos con el problema Y no van a haber esas actividades así como de tanto glamour y tantos trajes largos Más bien por ejemplo el 31 yo sé que todo el mundo por eso quise hacer esta colección Van a ir a mucho a las playas con ese distanciamiento al aire libre Entonces quise llevar al público algo fresco y el año próximo va a seguir lo mismo Colores cítricos, colores nude con muchos complementos tropicales O sea que estamos todos resguardados y con Dios delante yo sé que todo se va a mejorar Y vamos a seguir haciendo esta moda espectacular para todos ustedes Muchísimas gracias Yandina y bueno vamos a disfrutar del desfile ahora Yandina y bueno vamos a ir a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!